En Great Plains, New York, ya es la sede del sabor Sonido Humilde Sonido Humilde Humilde Es hora de iniciar Sonido Humilde Bienvenidos Vamos a bailar hoy Caballeros, iniciamos de esta manera Muchas pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que se dijeron presente Mi carnal El Pollo y toda la banda de La Berris que ya nos acompaña hoy en esta super pero super ocasión Se prendió la alarma, se prendió Vamos a bailar Sabroso papá La tipsy, la tipsy, la tipsy, la tipsy Esta noche Así iniciamos Así comenzamos hoy Publicidades máximo Mi madrina Dani Ya no se acompaña Para Mónica Para Mónica Para Mónica Ojitos azules Lanita, 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 lanita Esta noche Esta noche Así iniciamos Ronald Rodra Nourra Gracias por ver el video. 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 Gracias.